¡Muy bienvenido! ¡Muchas gracias! Vamos a saludar a nuestros panelistas. Está Julito con la Romy. Están las Jenny y Daniel. Y hoy les avisamos que teníamos invitada especial. Vamos a darle un tremendo aplauso a Cati Coalesco. ¡Qué tal! ¡Gracias! Aquí. ¡Ídola! ¡Ídola, ídola! Gritan ahí. ¿Cómo estás, Cati Coalesco? ¡Bien, pues! ¡Bien! Gracias a Dios, todo bien. Todo tranquilo, todo sanito en la casa, que creo que es lo más importante. Eso es lo más importante. Oye, hace muy poquito terminaste, parece, alguna teleserie y se dijo que querías retirarte, pero fue mal interpretado. ¿Cómo pasó eso? Fue una entrevista en LUN. Ya. Ya, para que quedemos claros. Exactamente. Pero yo creo que ese titular vendía más que el de sí, porque empezamos a hablar, mira, era un tema hablando las AFP. Ah, ok. Ya. Que mi sueño, me preguntaban, es jubilar. ¡Con júbilo! Claro. ¿Y qué es eso, parate? Escucha, dejar Santiago, irme con mi marido, o para el sur, o para afuera, para donde sea, no sabemos todavía, y me quiero jubilar. O sea, de verdad quiero cortarme el trabajo laboral para dedicarme a hacer otras cosas. Pero parece que vendió más el hecho de que me quiero retirar, que todavía no puedo retirarme. Bueno, y ya sabemos que eso no todavía. No. Pero, por ejemplo, y lo que querías hacer con júbilo, ¿dónde te gustaría retirarte? Cuando de verdad quieras hacerlo. Oye, como estamos hoy día en un lugar donde haya agua, para empezar, que no tengan problemas de ese día. Y diría que es importante, sí. No es menor. A mí me gusta el sur. Ah, ¿te gusta el sur? Me gusta el sur. O si no, te juro, con mi marido... ¿Eso quiere decir que estando con el marido da lo mismo? ¿Dónde? Justamente. Tiene una historia muy linda de amor. Esta historia, primero que nada, ¿ustedes se conocen cuando tú tenías qué edad? Uy, qué difícil. Venga, en el 99, tengo 56, 50... Soy del 64. Ya, no me enredís tanto, no me da tanto. Era jovencita, tu hija tenía dos años y conoces a Rodolfo. Sí. Y hay una relación muy bonita, pero en algún momento algo pasó. ¿Con quién? Con Rodolfo. Ah, nos separamos. ¿Se separaron? Nos separamos. ¿Y se separaron durante 10 años? Sí. Durante 10 años, porque los otros días hablamos aquí de la segunda oportunidad y qué sé yo. Se separan 10 años, vuelven y ahora llevan de nuevo 3 años juntos. 3 años más o menos. 3 años más o menos. ¿Y cómo fue esto de esta segunda oportunidad, de ir, de volver? Es que no sé si hubo segunda oportunidad. Lo que pasa es que hay compromisos de por vida con los hijos y todo. Rodolfo es el padre de mi hija. Y si bien nos separamos, si bien él se fue a vivir, a trabajar a la isla de Pascua, siempre venía una vez al mes o a 45 días y siempre nos juntábamos a ponernos al día, en las copuchas, en los cariños, en todo. O sea, fue muy buen amigo. O sea, fue una separación civilizada. O sea, no fue con drama. No. ¿No? No. Fue con mucha pena, me acuerdo. Si me remonto a esa época, fue con mucha pena. Qué pena que no nos resultó lo que habíamos soñado. Pero después que pasó la pena, seguimos pendientes el uno del otro, sabiendo contenedor del otro. Y él, además, papá de tu hija. Sí. Ejerciendo, porque tu hija tiene tu primer apellido, digamos, y después tiene el apellido de él, a pesar de que él no es su papá biológico. Sí. Muy bonito eso de parte de tu hija también. Y él, como dices tú, siguió ejerciendo, venía, me imagino, especialmente a verla. Y, ¿en qué momento de vuelta todos empiezan a, no sé, alinear los astros y se encuentran otra vez? Como a los ocho años, de separado, digamos, empezamos a conversar, que en realidad nos llevábamos bien. Que necesitábamos saber de lo... Y eso también es amor. Y de repente uno se empieza a cuestionar, ¿qué estoy haciendo? O sea, hay una cosa tan idílica de repente cuando uno empieza el camino del amor de pareja. Y descubrí que esa persona es ideal para como uno es, en esencia, que te quiere como eres, con todo lo que viene detrás. Y empezamos a conversar. Y claro estaba que no se podía venir al continente, ni yo me iba a ir a Isla de Pascua a vivir, pero en Marra. O sea, que agua ya. Y cuando me avisó que se venía, yo dije, ya, estamos listos. ¿Probemos o estamos listos? No, ¿qué íbamos a probar después de tanto tiempo? No sé, porque yo encuentro que después si uno estuvo 10 años separado, a lo mejor los caminos cambiaron, la cosa no era como antes, pero parece que en este caso... Cambian muchas cosas, pero en esencia tú conoces a esa persona, los principios que tiene, los gustos, las manías, las mañas. Entonces, en el fondo es redescubrirse en nuevos gustos, nuevas cosas que hayan, pero seguimos siendo los mismos. Y en esta vuelta también hay otra cosa, porque hemos hablado mucho de cosas de pareja en este programa y la gente siempre llama, opina y nos manda WhatsApp. Es que es muy importante. Ahora cuando vuelven, deciden que quieren estar juntos, pero cada uno en su pieza. Perdón que me meta en este tipo de cosas, pero es que es importante para que la gente también, a lo mejor, si hay gente que tiene una dinámica parecida o alguna problemática parecida, porque deciden separar pieza efectivamente solo por los ronquidos o porque ya cada uno... Pero eso fue antes de que nos separáramos y no fue la causa de la separación tampoco. No, como al hacer los ronquidos. No, no, no. Lo que sí en esa época peleábamos mucho porque soy Lidiana de sueño y él ronca. Ya. Entonces, esos sí eran conflictos. ¿Conflictos? No, dormí hoy día. Y te digo, Rodolfo hacía lo que fuera, o sea, bajó de peso, le dijeron, no, seguramente el sobrepeso bajaba de peso, pero él ronca, no. Ronca, ya. No, no hay nada que hacer. Y entonces tú no podías ir dormir con los roncos y decidieron entonces cada uno a su lado. Sí. Y es que ahí descubrí que uno duerme mucho mejor. No. Mira, el acto de dormir es una actividad solitaria. Tú no necesitas tener un pijama especial o alguien especial, nada. Necesitas estar cómoda en una temperatura ideal para ti, para tu cuerpo y dormir. Fíjate tú, bueno, por eso le digo, a que la gente siempre se va como identificando. Mi marido ronca, levanta el techo y a mí me fascina. Me fascina. Pero te gusta. Es lo mejor que me puede pasar. ¡Sí! Pero le amo hasta los roncos, con eso te explico todo. Encuentro lo máximo. ¿En serio? ¿No te desvela? No, al contrario, si llegar a dejar de roncar, despierto, creo yo. Te empiezas a preocupar. Claro, lo muevo a ver si sigue ahí y todo eso, ¿no? No, no. Pero, no, uno como que se va acostumbrando. En el caso tuyo era imposible y esta vuelta entonces es cada uno de sus piezas. Sí. ¿Y tu hija todavía vive con ustedes? Por la pandemia ahora sí, pues está... Lo que pasa es que la amiga estudia en Valparaíso, en la Católica de Valparaíso, pero con la pandemia y las clases online está en la casa. ¿Y cómo fue para ella esta vuelta de Rodolfo a la casa? Nada, feliz. Yo creo que ella lo veía venir. Yo creo que... Porque también, tanto el Sebastián como la Micaela, el Sebastián es hijo de Rodolfo, veían que nuestro trato era amoroso, que éramos gentiles, que nos queríamos. Entonces, ¿cómo fue? ¡Ah, ya, qué bueno! O sea, ya era hora, claro. Ya, qué bueno, claro. Oye, y también esa relación de Sebastián contigo ha sido muy especial, me contaban. Sí, sí. Es un chiquitito. Bueno, es que los conocimos a los dos chicos, pues, nos tocó... Entonces, claro, pasan así como... Las pataletas, las mañas, las manipulaciones, las vivimos juntitos para ambos lados. Y hoy día es un cabro grande, tiene 30 años, trabaja, hace su vida. Es un exquisito, es un exquisito. Oye, ¿y tu relación con la Micaela? Porque sube que habían hecho incluso un videoclip. Tenemos ahí también para... Ahí están entonces ese Sebastián y la Micaela. Ahí los estamos mostrando exactamente. Y la gente igual siempre va mandando los comentarios. Y tú empezaste... Hiciste un videoclip con ella, has estado trabajando con ella. ¿Cómo es esto de juntar mamá e hija, pero también en las tablas o en los escenarios? Y mira, la Micaela, como buena hija de actor, se bancó desde chiquitita ensayo, funciones, giras. Y entendía muy bien cuando había permiso para jugar y cuando había que quedarse tranquilo porque había trabajo arriba del escenario, en una grabación. Y para ella no era raro. Y cuando para ese videoclip, Ponte Tú, fue un amigo que él, los que componen esa canción que nos pidieron porque querían hacer justamente el efecto de una mujer que recuerda su juventud. Mi hija es la juventud, yo soy la veje, odio. Pero, ¿sabes qué es bueno? Hemos trabajado en teatro juntas y son roles totalmente distintos. Y no somos mamá e hija. Yo soy actriz, ya Ponte Tú, asistente de vestuario. Pero, claro, y tenemos otro tipo de relación. Así que, y lo pasamos bien. Qué bueno eso. Sí. Qué bueno. ¿Y hay algo, Ponte Tú, si ella quisiera seguir en esta cadera? ¿Hay algo que tú le recomendarías? Porque es difícil ser actor y vivir de eso. Bueno, está estudiando arte. Para empezar. Yo no creo que haya una bolita mágica como para que te vaya bien económicamente en la vida. Yo creo que todo tiene que partir desde la pasión que tenga la persona. Si hoy la vida es más larga, llegó la hora de cuidar nuestro cuerpo, hacer lo que más nos gusta y disfrutar al 100 todos los días. Toma el CalFlex para que te veas y te sientas flex. Una dosis diaria de este suplemento, tres en uno, te aporta colágeno hidrolisado, calcio y vitamina D. Y te ayuda a fortificar huesos, músculos y articulaciones. Con el CalFlex, vive a tu ritmo. Ustedes saben que la tierra, nuestras flores y fauna nos necesitan, ¿cierto? Por eso, lo que les vengo a contar es muy importante. Bolsa Superior desde hace más de 30 años recolecta el plástico a lo largo de Chile. Para reciclarlo y convertirlo en bolsas de aseo. Y eso es bueno para todos. Por eso, les pido un favor, si usan bolsas de aseo, que sean superior. Y así, reciclamos juntos el plástico de Chile. Y nos trasladamos acá con nuestro panel, por supuesto. Espérate un segundo, les tengo que presentar a la Katy y decirle que aquí estamos con... Joani está muy apurado. Ella es la Romy, Julito, que yo sé que se conocen, por supuesto. Sí, la Jenny y Dani también. Nos conocemos todos. Nos conocemos todos. Vamos a seguir conversando. Y la gente nos manda comentarios porque también quiere ser parte de nuestro programa. Y veamos entonces, ¿qué es lo que dice el ronquido? Es el comienzo. Lo mejor es dormir en piezas separadas. Vivi, estás loca. Ok, la gente que dice que un poco. Le encuentro toda la razón a la Katy Coyo, también separé piezas por lo mismo. Los ronquidos no dejan dormir, dice Mangadita. O sea, eso querían ustedes, puro atacarme. Esa era la desesperación. Por eso tanto rato. Es personal, Vivi. ¿Tu marido ronca? No, no ronca nada. Pero yo creo que es personal. Hay personas que les gusta, que lo toleran. Otras que no lo toleran y que interfieren en su sueño. Y cuando uno no duerme, es capaz de asesinar al marido. Porque en los niveles de irritabilidad a lo que uno puede llegar, hay parejas que se estresan y que se les genera un problema. Porque hay ciertas estrategias que ayudan a que la persona ronque menos o deje de roncar. Hay que ir al médico, tiene que ser evaluado. Y hay hombres que roncan que no hacen ese pequeño esfuerzo. Entonces también hay un tema de voluntad y de disposición a mejorar la situación. Que si el que ronca no lo hace, el otro se resiente porque siente que no le importa. Y que no le importa que yo no esté durmiendo y que yo ande irritada. Pero en el caso de la calle, Rodolfo hizo todo. Bajó de peso, fue al médico. No, lo seguía roncando y además, perdón, me quitaba la ropa de cama. En la mañana amanecía al lado del larguero, así, a cerrar, al larguero, Manocan. O sea, tenía un mal dormida, ¿verdad? Era una cosa como... Yo no dormía. No dormía, eso está claro. Pero ahora te juro que no peleamos porque no dormimos juntos. Lo encuentro maravilloso. Es mejor porque hay varias dinámicas conflictivas. La tela es la pieza, es un tema. Hay gente que prefiero... Yo duermo con tela, yo tengo que el slip ese lo pongo 120 minutos, ¿verdad? O sea, es peor. O dormir con las cortinas abiertas o cortinas cerradas. Hay un montón de cosas que hay que ponerse de acuerdo. A que hora pagamos la luz. Hay uno que es más friolento que el otro. Sí, verdad. Entonces, es buena. Uno se mueve mucho, el otro se mueve poco. Uno patea mucho. Pero usted está poniendo esta cosa como si fuera un drama. Esta cosa de dormir juntos. Yo veo, por ejemplo, yo no estoy casada ni nada por el estilo, pero veo a mis papás. Mi mamá es muy friolenta, mi papá es muy acalorado y él tiene toda la colcha así para afuera y mi mamá toda papá. Mi papá ronca como terrible, pero mi mamá lo soporta. Como que, no sé, se da. Y para las cuestiones, por ejemplo, se ponen de acuerdo como en día. Se toca la puerta. Si gatean o no gatean. Claro, se tira un saborecito por de ajo. O sea, ¿cómo funciona? ¿Cómo se ponen de acuerdo? ¿Es algo tácito o no? Es que no hay nada. Estoy llaman. Es como, es como, déjate sorprender. Ah. Es, déjate. Sí, porque si estás estructurado, ponte tú, yo conozco parejas que dicen todos los viernes. Ah. Eso es fome ya. Sí. Claro, todo claro. En cambio, si, cuidado que te voy a pillar, tú empiezas ya. Se huele. Ay. Puede ser, no sé. De repente siempre te toca de local o de visita. Ah. También me gusta. ¿Cómo? ¿O es repartido? Es repartido, en realidad no, no. Es rico, es producto. Es que, mira, tienes ambiente. Sí, 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 sí. Ambientaciones distintas. Ah, claro. Toma. Ah, mira, vamos poniendo ya fantasías. Sí, porque no ponemos orientaciones distintas. Sí, no había pensado en eso, perfecto. Te das cuenta. Aromas, distinto. Entonces tienes ambientaciones distintas. Y la escenografía. La escenografía, el picoteo, la sorpresa que viene incluida. No sé, yo creo que... Entonces hay como una preparación mayor. Hay un juego todavía que está vivo después de tantos años. Sí, pues... Tengo 56, 57 años y ya perdí la cuenta. Pero eso no es mucho, tú estás poniendo como si fuera un drama. Eso es, pero el momento máximo de la vida. Hay muchas parejas de mi edad, ponte tú, que es como, ah, ya. ¿Otra vez? ¿En serio? Sí. ¿Reírme que la teo? No, hay parejas jóvenes también que están en la misma y que se separan. O sea, yo creo que la amenaza más grande para una pareja es la rutina. Porque ya dejas de ver, de emocionarte, de sentir. Entonces, eso es... La Gati tiene una historia muy buena o un cuento. Ah, es verdad, sí. Es maravilloso. ¿Puedo contarlo? ¿Y por qué no lo cuentas tú? Es que yo no me lo sé de memoria. ¿Cuál es el cuento? ¿Cuál es el cuento? ¿Pero de quién es la Gati? ¿El del rey? ¿El rey? ¿El rey? Ya. Es que había un gran reino y el rey era el rey amor. ¿Ya? Ya. Y de repente se descubrió que en el reino había unos que aportillaban al otro lado. Y los echó, los expulsó, los exilió. ¿Ya? El caballero de la envidia, el caballero de la competencia, el caballero de los celos, el caballero de la venganza, etc. ¿Para afuera? Para afuera. Y se fueron todos estos con la cola entre las piernas en unas cuevas ahí cerca del mar. Haciendo un asadito y dijeron, ¿qué hacemos? Tenemos que derrocar a este rey que se cree. Y ahí salió el caballero del odio, conté tú. Yo lo voy a derrotar, qué secreta. Y agarró caballo, partió para allá y volvió mal. Ese caballo. Mal. No, dijo, el de la competencia va a ser. Y iba mal. Mira, fueron todos a derrocar al rey. Ninguno les fue bien. Y una noche, llegó un caballero desconocido que venía de otro reino, supo este conflicto y dijo, yo lo voy a derrotar. ¡Ah, ya! Si nosotros no pudimos. Yo lo voy a hacer. Agarró su corcel. Ese. Y a través de la noche vuelve con un saco, la pone encima de la mesa y dice, ahí está la cabeza del rey amor. Mira la cabeza. Lo había matado. Caballero, ¿quién eres tú? El caballero de la rutina. Ah, igual es buena la historia. Bueno, este también. No mate a nadie, no mate cortando cabeza ni mucho menos. Sino que, sí, mate la rutina, pero no así literalmente matada la rutina. Oye, y bueno, ya vemos que efectivamente estos temas siempre uno dice, bueno, serán así, serán esa. Hay un tema también que queríamos conversar hoy día que es la autoestima. Porque resulta que salió una, no sé, una publicación donde decía que la autoestima se empieza a crear desde que uno es niño. Pero cuando se llega como al máximo de la autoestima sería cerca de la, cuando uno tiene 60. Que yo encuentro que es un poco tarde. Yo lo pienso. Ah, yo, yo. La edad de la autoestima. ¿Cuándo nos sentimos mejor con nosotros mismos? Y según un estudio, dice que entre los 4 y los 15 se va armando una serie de cosas. Hasta los 30 se llega y después como que el cúlmene sería a los 60. Y la pregunta viene ahora aquí a nuestra psicóloga. ¿Cómo uno puede incentivar la autoestima? No de uno, yo creo que uno debería partir haciéndolo con los hijos. Pero, ¿cómo se incentiva nuestra propia autoestima? Bueno, la autoestima no es algo congénito. Es algo que uno construye a lo largo de la vida. Y uno está toda la vida trabajando la autoestima y teniendo la posibilidad de reforzarla y de modificar algunos aspectos. La autoestima está basada en la autoimagen, en cómo nos vemos y en la valoración que le damos a esa imagen que tenemos de nosotros mismos. Se forma la infancia, como dices tú, con los elementos que están en el entorno. Con los elementos que hay desde tus padres, familia, colegio. Cómo tú sientes que te ven, cómo tú sientes que te valoran. Qué tan cómodo te sientes en el mundo de alguna manera. Qué tan fuerte y disponible para poder enfrentar todas las cosas que en el día a día se te van presentando. Lo ideal es que uno crezca con una buena autoestima. Y en el camino de la vida lo vaya reforzando, vaya modificando cosas. Cuando en la infancia uno tiene problemas para construir una buena autoestima, el trabajo es mayor. Porque ahí uno tiene que empezar a reforzar y a resolver muchas cosas de adulto. Yo creo que esta estadística de que a los 60 años nuestro mejor momento es como por la inercia del tiempo, digamos. Cuando uno ya tiene 60 años el tema de las expectativas ya está aplacado. El tema de definirse y valorarse a través de los otros también. Porque uno está en una etapa del ciclo vital en donde ya se está enfrentando a otras cosas. Pero la idea es que uno puede hacerlo antes. Y eso tiene que ver con empezar a valorarte desde ti y a ver los aspectos positivos en ti. Y no necesitar que los demás te valoren primero para tú entonces sentirte recién cómodo. Hay que empezar a concentrarse en los aspectos positivos que tú ves en ti, no en los negativos. Hay que empezar a reemplazar ciertos pensamientos que te boicotean. Todos los pensamientos de yo no sirvo para esto, no soy buena para esto, los demás no me van a querer por esto. Hay que reemplazarlos por aquellas cosas donde tú sí te reconoces más fuerte o donde tú sientes que tienes mayor potencial. Soy buena para esto, me gusta esto, esta parte está bonita de mi cuerpo, esto es lo que yo quiero hacer. Y concentrar tu energía y tu pensamiento en el valor que tú sientes hacia ti y no como los demás te ven. Justo estábamos hablando con la Katy cuando yo le digo y me dice, ¿sabes qué? Estoy como tranquila. Yo le digo, ¿qué bien te ves? Y me dice, sí, porque ya estoy como... Resuelta. Resuelta. Claro, como resuelta, como en otra, como que también... ¿Tú sientes un poco eso? Sí. O sea... No, de todas maneras. ¿Pero siempre has tenido buena autoestima? Hubo un tiempo, sobre todo en televisión, en... A ver, yo creo, y estoy totalmente de acuerdo contigo, lo que pasa es que vivimos en una sociedad donde como que está prohibido envejecer. Sí. Yo me rebelé. Estoy con mis canas, estoy con mis arrugas, y me siento súper guapa. O sea, para la edad, si me comparo contigo, te jodís. No, no, no. Pero para mí, me siento guapa y a los ochenta voy a ser guapa igual. Es que no hay que compararse. Eso es una clave. No hay que compararse. Correcto. Pero uno depende mucho del que dirán, el que esté vieja. O sea, yo pasé por Botox, pasé por plaquetas, por células madres. Ah, te... Células madres. Y cuando un doctor me dijo, ya, bisturí, dije, ni cagando. Me dio miedo. Y yo dije, ¿por qué no tengo permiso para envejecer? O sea, es imposible que a los cuarenta tenga cara de veinte o a los sesenta tenga cara de cuarenta. Eso es anormal. Oye, pero en esa misma cosa tú dijiste, de repente me sentí muy expuesta. Yo me acuerdo cuando tú hiciste la vedetón, como que pasó algo como concático, como un before and after. O sea, como que o la gente no te conocía en esa faceta o algo pasó. Y tú también te sentiste muy como de... como expuesta de una manera muy diferente a lo que había sido siempre. Sí, fue raro. ¿Qué fue lo que pasó? Es que, a ver, lo entretenido de las teletones yo creo que son los cambios de roles. ¿O no? Cuando ves a un animador actuando, un cantante animando. O... en fin. Y ese año en la vedetón invitaron a personas que no eran vedetes, era el primer año. Que fue un conflicto, ya. Conflicto para las vedetes, me acuerdo, que reclamaron mucho, que... en fin. Y uno va con el ánimo de jugar. Y yo fui, ya con más de 40 años, y dije, voy a jugar. O sea, iban hartas cabras jóvenes. Y dije, ya, chao. No es una competencia. Es una instancia para entretener al público, para que no se duerma, para seguir hablando de la teletón. Nunca me imaginé el resultado. Yo creo que el resultado era porque, siendo la más de edad del grupo que estaba en la vedetón, nadie tenía muchas expectativas conmigo, pero nada más. Pero eso fue, para ti, una cosa que fue una cosa que tú dijiste, como te sentiste muy sobreexpuesta, fue complejo. Es que nunca tuve tanta prensa en mi vida como con una vedetón. Una vez lo dije, oye, que impactante debe ser salir en calzón y sostener una teletón, porque la cantidad de entrevistas, de portadas. Y si miro para atrás, yo he hecho trabajo dentro de mi oficio, muy buenos y otros muy malos. Pero nunca había tenido tanta prensa como por esto. Y fue como raro, o sea, no... ¿Y eso qué pasó con eso para tu autoestima en ese momento? ¿Fue bueno? ¿Fue complicado? ¿Pensaste de repente, no sé, recaucharte o hacerte algo? No, pues en ese tiempo aquí me iba nada, nada. No, ¿sabes qué? Me inhibió un poquito, pero ahí tuve el apoyo de mi entorno. ¿Te inhibió? Sí. O sea, es que habían preguntas, perdón, hay colegas, hay periodistas que son... Me dicen, 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 me dicen. ¿No pueden cambiar el vestuario? ¿Cómo? Eso no es grave, eso no es grave. Claro, mini. A la mini, estir. Ni con 15 años usé mini y no me acomodan, no voy a usar ahora. Entonces fue como raro. Y mi hija, mi madre, mi marido, eso lo... Oye, qué bonito que te encuentren rica, qué bonito que te encuentren sexy. ¿Por qué no? Y ellos me reforzaron en el fondo esta cosa que dije, qué raro. ¿Pero el revuelo fue positivo entonces de la Teletón? No, fue positivo. Y tú te sentiste muy vista, digamos. Sí, porque es raro. O sea, uno, sobre todo en una época que o era farándula, que dejaba algún condoro grande, o no sé. Pero nunca pensé que iba a haber un revuelo. Te digo, estuve mucho tiempo con demandas de prensa, de entrevistas. O sea, por eso, que era una anécdota, no era trascendental. Katy, muchísimas gracias por ser parte de nuestro programa hoy. Un beso muy, muy grande. Vamos a seguir conversando, pero a la vuelta, esto comercial. Todavía sigues echando tu cuerpo para atrás al usar cloro. Por miedo a salpicarte y manchar tu ropa, con cloro anti-splash ya no es necesario. Porque es la evolución del cloro. Pero limpia, desinfecta y además, gracias a su consistencia ligeramente viscosa, no salpica. Y si no lo crees, te desafiamos a que lo pruebes tú mismo, tal como ya lo hizo Ana. Así que no te estés para atrás y súmate al hashtag reto anti-splash. Compruébalo en casa, sin trucos publicitarios ni nada que se le parezca. Y luego, me cuentas. Mira. Porque un comienzo sano es la base para un futuro saludable. Prueba los colados y picados Nestlé Nátornes. Hechos con ingredientes 100% naturales y sin preservantes, gracias a su sellado al vacío. Nestlé Nátornes. La naturaleza sabe lo que es mejor. Y hoy también tenemos a la invitada de lujo, Cristina Topo, que viene llegando hace muy poquito de su experiencia de Masterchef. Sí. ¿Cómo fue eso? Uf, cosas muy buenas. ¿De tuve un sinagrás? Uf. Sí. Bueno, me echaron rapidito. Salí tercera eliminada. Ah. Pero duré un mes. Yo pensé que iba a ser la primera, pues de verdad, créeme. ¿No cocina y nada? En serio, sí. Porque yo no sabía nada de cocina. O sea, nada. Y lo dije, fui medio honesta. Cuando me llamaron de la producción, dije, pero ¿por qué yo? Es más, en la Divina Comida salí última también. O sea, no es lo mío la cocina. Digo, ¿por qué me llaman a mí? No, porque vas a aprender. Y eso es cierto. Bueno, aquí tenemos también a César, que estuvo. Sí, estuvo la otra vez. Oye, pero vamos a ver. Ahí tenemos un beso un poco súper fogoso. A ver si nos cuentas qué fue lo que pasó ahí. Sí, porque me gusta el pelado, me gusta. ¿Te gusta el pelado este? Jorge Rauch. ¿Qué fue lo que pasó ahí? A ver, cuéntame. Lo acosé, lo acosé. Me acusan en las redes. No, pero no lo acosé, porque yo le visé. Ah, le avisaste. Sí, porque yo estaba tan triste que me habían eliminado. Dije, me voy a dar un gustito. ¿Por qué me tengo que ir llorando? Me voy con un beso apasionado. No, pero le visé. Y le dije, Jorge, prepárate que te voy a dar un beso. Y no se negó. Ah, pensé. Les aviso a las redes, no es acoso. Porque yo avisé. Le podía haber dicho no, soy un hombre casado. Se lo hubiera dado igual en todo caso, pero bueno. Bueno, entonces, ahí te fuiste. No, la verdad que es un encanto. Todo es un encanto. Mira, la verdad que es una experiencia durísima, Vivi. Es durísima porque es muy estresante. César, no me deja mentir. Hay una edad para todo. Yo decía, ¿qué cuernos hago acá corriendo? Más de una vez me quedé planchado en los pasillos. Pero no, pero es interesante. Porque la comida es una excusa en realidad. Pero te enfrenta, Vivi, te enfrenta a la redundancia con tus limitaciones, con tus virtudes de muchas maneras. Tienes que convivir 24, 7 con 17 personas más en este caso. Yo vivo prácticamente sola. Mi hijo, si uno está alimentero, ya es un chico con sus... Tiene 25 años, tiene su vida propia. Entonces estoy acostumbrado, soy mi propia manager, mi propia productora. Hago todo sola, no consulto con nadie. A veces con mis fotos, pero nada más. Entonces, claro, de repente tener que convivir con tanta gente tanto tiempo. Y además tuvieron varios casos de COVID. En ese tiempo estuviste también... Pero si ya salió en todas partes. Sí, salió. Bueno, ya dije varios. Pongamos y después solamente fue Milos Tich y no me acuerdo quién más. Ah, y Yanjin. Ahí sí. ¿Cómo se llama Yanjin? ¿Cómo se llama Yanjin? Yanirin. ¿Cómo se llama? Yan. Qué guapo también, Yan. Estupendo. Sí, estupendo. Pero, claro, lo que pasa es que creo que los contagios se dieron en el contexto del estudio. Porque dentro del hotel teníamos mucho protocolo. Pero, claro, la gente del estudio son... Viven en Bogotá. Hacen su vida, porque allá no había toque de queda en Bogotá. Claro, no tienen los cuidados. Hacen su vida normales. Ya. Y es mucha la gente que trabaja. Tú sabes, Víctor. No sé estas producciones. Es mucha la gente que trabaja. ¿Teniste en algún momento que te pasara algo a ti? Sí. ¿Y eso te asustó? Sí. Sí, sí, porque mi edad es más vulnerable. Yo soy fumadora. O sea, no está fácil. Por suerte, ninguno de los casos que hubo llegó a complicaciones mayores. O sea, fueron muy livianitas. Pero uno nunca sabe con este bicho de merda hasta dónde te puede atacar y hasta dónde no. Entonces, sí, tenía un poquito de miedo. En el fondo, a veces me quería volver, sobre todo por eso. Porque estaba un poquito asustada. A pesar de la tremenda, tremendo cuidado de la producción, que le mandamos un beso a David Larcón y a Claudito Contreras, que se portaban fantásticos. Pero, ¿ves tú cómo es? De repente tocaste algo. Y qué sé yo. Pero si me iba a pasar, o puede ser que me pase aún, prefiero estar cerquita. Acá es mi... Donde vivo. Donde vivo. Y tú decías que te funaron en las redes por lo del beso, así como que hubiera sido un beso. No, alguno que otro. Sí, alguno que otro puso. Ah, porque si hubiera sido un hombre que le robe un beso a una mujer, estaría funado. Pero como fue una mujer... No, pero es distinto. Imagínate, la gente se pone... No, alguno que otro. Y además, que los chefs, cuando te quieren hacer sentir mal, te hacen sentir mal. Le tiran el plato por la cabeza, te dicen, ustedes son inútiles. Bueno, no fue el caso, no me lo dijeron. Pero te hacen sentir mal. ¿Por qué yo no puedo hacer sentir mal? O inhibir al... No sentir mal, inhibir un poquito al pelado, que me gustaba. Y la cosa de las redes... Sí, ya, que cheque que te gustaba el pelado. Estás clarísimo. La pregunta es la siguiente. ¿Te conté que me gustaba el pelado? Me lo dijiste de entrada. No, te chico. Las dos entendemos de lo que estamos hablando, no te preocupes. Pero, por ejemplo, tú decías que la gente de repente en redes sociales es muy crítica. También hubo unas fotos tuyas en bikini. Ah, sí. Muy bien comentadas o las mujeres muy críticas. No, pero tú sabes la verdad, honestamente te digo, yo estaba... Suelo ir a Rapel y esa foto me la tomó alguien, estaba ahí con un celular. Y yo la puse en mi Instagram, porque además no son fotos profesionales. Nunca pensé que era para tapa de diario. Ese lo tomo de coqueta y en ese momento yo estaba pololeando, así que el pololo me tomó esa foto. Yo la puse en mi Instagram, pero nunca pensando que iba a tener repercusión. Entonces, bueno, es buena hora si tuvo repercusión. No, no, porque si tú te fijas, Vivi, yo tampoco... A ver, hay un límite estético también. O sea, en el fondo es un traje de baño. No, yo no encuentro ningún problema. No, por eso te digo, no, te quiero decir que aún en la privacidad, porque yo no sabía, o sea, esas fotos las puse en mi perfil, pero aún así, ignorando que la prensa las iba a recoger, yo no suelo tomarme fotos ni siquiera, digamos, ni por broma, no me tomo fotos muy así, muy exacerbadas. Entonces, ¿esto ha pasado cuánto tiempo? Esto fue el verano pasado. Ah, el verano pasado. Sí. Oye, y con respecto a la sociedad chilena... No, el verano pasado no, el anterior, perdón. Con respecto a la sociedad chilena y la sociedad argentina, porque tú dices aquí que tú no lo hubieras hecho, que te parece que el traje de baño es como... Sí, normal. ¿Los chilenos hemos avanzado un poquito o todavía seguimos con tanta diferencia con respecto a los argentinos en la pachorra, en esta cosa de andar que sí, que no, que si me tapo? Yo creo que hubo mucho avance. Cuando yo llegué a Sabó Gigante, su programa que bien conocen, yo no... Hacíamos un cuadro musical por mes con el ballet de Karen Connolly, tremenda coreógrafa que sigue muy vigente. Yo quería que salí con un body, con un cuerpito entero, no podíamos salir en bikini, ponte tú. Te estoy hablando, claro. Año... Ahora que vos cuentas... ¿Año cuánto? ¿Año 70? No, no, 80, casi 90, sí. Sería 87, 88. Y hoy por hoy, y me parece bárbaro, te quiero decir, más allá del destape en lo físico, creo que también hay un destape en lo emocional. Hay un destape en asumir, hay un destape en levantar la voz y decir, yo quiero mostrarme, sí, se acabó. Claro, como todas las cosas, de repente, cuando hay sociedades, creo yo, que fueron muy restrictivas, porque olvidate que tuvimos, o sea, acuérdate que tuvimos la dictadura no hace mucho, o gobierno militar. De repente el destape se da con todo, así como que se exacerba y después vuelve como, así pasó en España, también pasó en Argentina. Pero en Argentina siempre ha sido un poquito más avanzado en ese tema que el Chile. Sí, pero piensa tú que somos tantos, que si tú te topas por la calle con alguien y lo puedes mirar y decir, pero no sé, ¿por qué va tan en pelotas o qué loco o cómo va vestido? Pero después a esa persona no la vuelves a encontrar, nunca supiste cómo se llama. Ah, ok, ya. Porque un comienzo sano es la base para un futuro saludable. Prueba los colados y picados Nestlé Nátrones, hechos con ingredientes 100% naturales y sin preservantes, gracias a su sellado al vacío. Nestlé Nátrones, la naturaleza sabe lo que es mejor. ¿Estás bien? En el más bien que nunca. Está Alonso ahí, bendito sea. Y también Michelle Polman, nuestra sexóloga. Muchas gracias, Michelle. Durante la pandemia, ¿aumentó el deseo sexual o disminuyó? A mí me está froncada. Sí, bueno, a mí me imagino que no solo tú, sino que para que tú me digas las cosas científicas. ¿Aumentó o disminuyó? Mira, todos los estudios en general han dicho que ha disminuido notablemente, sobre todo en las personas que viven en familia, viven en pareja. Guaguas, hijos, niños, school, ¿cómo se llama? Colegio en el computador. Entonces está difícil, está difícil el estrés, ¿cómo nos mantiene así? El estrés es uno y después 24-7. Con la pareja y 24-7 los cabros chicos dando vuelta. O sea, también hay muchas casas que me imagino que tienen mucha dificultad de espacio. Y se escucha todo de una puerta, o sea, de una pieza a la otra. O sea, claro, porque normalmente uno va y le deja a los cabros chicos a la mamá o a la vecina. Exactamente. Entonces ha disminuido en un porcentaje importante. Sí, ha disminuido en un porcentaje importante. No así tal vez en las personas solteras que viven solos. El fenómeno ha sido distinto porque tal vez ha aumentado el deseo. Pero no voy a hacer nada. No voy a concretarlo con nadie. O sea, no tienes encuentro sexual, pero sí está subiendo el deseo. Porque el deseo hay que saber que una de las funciones más importantes es que nos acerque a un otro. Entonces la pandemia, solteros, también hay que dividir pandemia ahora o pandemia en marzo del año pasado. Sí, no, por supuesto que el año pasado es otra cosa. Imagínate que pensabas que ibas a abrir la ventana y te ibas a contagiar con el vecino al lado. Entonces estaba ahí encerrado, literal. Yo tengo pacientes que no salieron en seis meses de su casa, ni siquiera a conserjería. O sea, de verdad, las personas que en verdad... Ah, se tomaron en serio esta cosa. No, no, yo no conozco, pero por lo menos, ponte tú, yo diría que entre marzo y julio, que uno no sabía. O sea, era tanto... Nosotros nos vestíamos todos de blanco cuando llegaba alguien. Desinfectábamos todo. Como de astronauta. Claro, como de astronauta. Sí, como súper ridículo. Pero me imagino que si a eso tú le agregas... Porque ahí entraba algo de delivery, ponte tú, alguna cosa de comida. Imposible que hubiera entrado un humano. No. Bueno, claro. Entonces, ahí hay un problema. Una cosa es que haya disminuido la posibilidad de tener sexo, pero, Cristina, las ganas. ¿Cuántos sexos tenía Cristina? No, no, broma, no. Las ganas las tenía y las sigo teniendo. Ahora espero realizarlas en algún momento. Pero ahora estás soltera. Sí, hace mucho rato estoy soltera. ¿Ni siquiera emparejada? No, no tengo emparejada. ¿No tienes pareja? Hace muchísimo. ¿Y qué te pasaste en la pandemia entera? ¿Así? Así, así, así. Y encima me tocó ir a Colombia también en pandemia, que no salíamos del hotel. Había más de un colombiano estupendo, pero nada. Y también así como por susto, me imagino. Así como... Sí, pero hubiera logrado vencer el susto ante la necesidad que tenía, pero no se me dio. O sea, sí, si uno mira las redes sociales, viví, tenés, tenés, ahí ofertas. Sí, sí. Pero imagínate, ahí coincido con la sexóloga, con las redes sociales, no, pero no sabés hasta qué punto de responsabilidad. Qué sé yo. Pero así de cerca que haya conocido a alguien que hubiera enganchado, no pasa nada todavía. No pasa nada todavía, pero no hemos perdido las esperanzas. Sigo en pandemia, en ese punto de vista. Oye, ¿y por qué crees tú que pasa con todo esto independientemente de si uno puede o no puede? El deseo, el deseo, tú dices, que aumentó en la gente que vive sola. Y entonces, las maneras de poder llevarlo a cabo, ¿son juguetes? ¿Son encuentros de muy vez en cuando o cómo? Sí. Mira, yo creo que igual uno se tiene que hacer la pregunta como de cuál es la relación que has tenido con tu deseo sexual a lo largo de la vida. Porque si yo nunca, si yo no me considero que soy una persona que tiene un deseo sexual alto, y en la pandemia tampoco está tan alto, pero empiezan a haber así como entrevistas y encuestas y cosas que dicen, el deseo sexual debería aumentar y está todo el tema de la expectativa. Entonces, primero como hacerse esa pregunta, como cuál es mi relación con el deseo sexual, cuánto me lo permito también. Yo creo que socialmente está más permitido para los hombres que para la mujer desear. Desear. Y la mujer en pandemia, la mujer soltera, creo que se ha hecho mucho cargo de su deseo sexual. Michelle, es verdad que cuando uno menos sexo tiene, como que, porque a mí me pasa, como que va aminorando el deseo. Baja el deseo. Bajando. Dicen que hay que mantener, ojalá, un ritmo más constante para que se mantenga la líbido o el líbido, no sé cómo se dice exactamente, correctamente, arriba. ¿Es verdad eso? Si uno tiene menos deseo, o sea, es como órgano que no se usa, se va como atrofiando, así como... Totalmente. Bueno, pero eso lo está. Pucha, lo siento, Alonso, pero cómo es más pregúntico. No, es que hoy, él es mi guagua, yo te voy a explicar una cosa, él no puede creer las cosas que yo digo, que como que me mira como si la señora es como de otro mundo. Pero hay que echar que antes, supuestamente, uno tenía cola, la dejó de usar y se eliminó. Por lo tanto, órgano que no se usa, se va... O sea, post pandemia se nos va a empezar a caer todo. Entonces, yo quiero saber que me digan si... O sea, no lo has usado, digamos. No, yo tengo pareja, yo lo tengo que hacer así. La pregunta es que la Cristina está hablando en serio y nos quedamos hablando de este tema con altura de mira, claramente, porque son las chelas tardes. Y lo que nosotros queremos es informar. Es educativo. Esto es educativo. Esto es educativo. Estamos haciendo un aporte a la sociedad. Yo considero lo mismo. Entonces, efectivamente, ¿pasa lo que dice Cristina? Sí, mira, yo hago una explicación súper pedagógica a mis pacientes. Les digo como, mira, imagínate que vais como al drive de la mente, porque el órgano sexual más grande que tenemos todo el mundo es la mente. Y apretar y doble clic en sexualidad. En el fondo, si tú no le has metido contenido a ese archivo, probablemente se deja usar. Porque como que no te lo muestran. Entonces, tenemos que estar alimentando la sexualidad, pero de todas las formas posibles. Yo siempre recomiendo mucho seguir cuentas. Digo, como mientras más cuentas de tiendas sigas en Instagram, más ganas te van a dar de comprar. Mientras más cuentas de sexólogos sigas en Instagram, más ganas te van a dar de follar. Entonces, es más fácil empezar a estimular páginas así como de contenido sexual. Porque una cosa es psicólogos o páginas y otra cosa es la pornografía. Que nosotros, al menos con la Jenny, le damos la guerra. Sí, ¿no es cierto? No sé lo que vas a decir. ¿A quién le damos una guerra? ¿A quién le damos la pornografía? Tú dijiste que era muy malo para la cabeza de la gente. No, pero es que todo tiene que ver con el contexto. Lo que yo digo es que las personas se educan viendo pornografía y eso me parece una aberración. Porque empiezan a tratar de reproducir comportamientos que no necesariamente son orgánicos. Y que no son reales. Ahora, cuando uno ya está formado, digamos, uno puede optar por ver pornografía por la pareja, sol, como un elemento más. Juguete, literatura, no sé. Puedes optar libremente, pero cuando ya tienes formado un poco tu criterio. Queremos agradecerle a Cristina que hoy ha sido crucial en este programa. Qué bueno que has podido estar con nosotros, saber un poco más de ti. Siempre un gran aporte, Cristina. Fue un placer para mí estar invitada aquí. Gracias. De verdad que lo pasé fantástico. Nosotros nos vemos mañana. Estuvo entretenido. Bueno, mañana otro capítulo con lo mejor de más. Gracias. Gracias. Gracias.